Agua Viva, primero aquí en la localidad de Puente Aranda, el cual contará con un área total de 24 mil metros cuadrados. Aquí, según se indicó por parte de la Secretaría de Gobierno, se plantarán 150 árboles y tendrá zonas de agua y jardinería, recreación, crossfit, escalay y gimnasio para mayores. Adicionalmente, también se indicó desde el Ente, habrá un sector para desarrollar huertas urbanas, los cuales serán dispuestos por la comunidad. Quienes seguidores se indicó, pues esperaban este proyecto desde hace ya varios años. Hace 20 años esta planta cerró y desde hace 20 años la comunidad pedía que pasáramos de cemento a tener un bello parque. Este gobierno cumplió y hoy tenemos la primera piedra del parque Agua Viva, un parque en tributo al agua, en tributo al reverdecimiento. Este es el ejemplo de cómo Bogotá reverdece. En este play ubicado aquí en el barrio Bochica Central, se encontraba en funcionamiento una planta de asfalto en la unidad de mantenimiento.